Alza la mano que el pacífico está en fiesta Celebrando estamos con la banda y con la orquesta El sabor que a mis arrabales se remonta Traigo chontauro en esa bolsa Prende la vela pa' encender esta cosa Sube el volumen que está fuerte la rechera Y si nosotros no somos los que empezamos Dime por nosotros quién lo empieza Chontaduro pa' ti con marimba de guapi Fuerte pacificador danzando en el ridin Chontaduro pa' ti, energía pa' seguir Digo se prendió la fiesta Chontaduro y mangoviche Les traigo para el corrinche Agua de coco y pescao Pa' que baile mi tumbao Chontaduro y mangoviche Les traigo para el corrinche Agua de coco y pescao Pa' que baile mi tumbao Pa' que baile mi tumbao El campo y la ciudad Un chontaduro afrodisiaco Un majar rompecintura Un sabor a currulao Es la esencia de natura Fruto del litoral pa' comer con miel o sal Con cóctel de biche lo puede acompañar También en la cultura Chontaduro en la marimba Sonando a pacifico en ritos y rumbas Vibrando en la chontaduro están Mis ancestros negros y su alegría Vibrando en la chontaduro están Mis ancestros negros y su alegría Unットv articles Cuéreo Un non No Obsidente Un nan